Vamos grabando y vamos a escuchar la canción y a ver cómo nos sale. Vamos grabando y vamos a escuchar la canción y a ver cómo nos sale. Vamos grabando y vamos a escuchar la canción y a ver cómo nos sale. Vamos grabando y vamos a escuchar la canción.